hola amiguitos bienvenido a MatiTV mi canal tu canal hoy vamos a estar yo no sé si ustedes ya saben vamos a estar a saltando en trampolines esos trampolines que están ahí eh esos trampolines que están ahí lo marcaste lo marcaste en el mapa papá no lo marqué pero vas a venir a donde yo voy a caer o si no te disparo tienes que marcarlo para los que están viendo el vídeo sepa este vídeo se va a marcar lo vamos a marcar después entonces salta yo te sigo yo te sigo vámonos por dónde están esos platillos dónde está la instrucción ah ya sé cuáles son los morados verdad si los morados que uno salta encima cuántas veces hay que saltar ahí una espera a ver creo que están en dos veces ahí hay ahí hay uno donde marqué si hay uno bien Jerónimo ah mire y ahí hay otro ahí oh si mira creo que es dos veces vamos a hacer ok salta tú en el otro y yo salto en este para ver ¿te la contó? yeah me la contó super fácil y de hecho hay otra misión que tiene que avanzar 100 metros aquí dentro si tienes que volar aquí me la contó también mira una llama pero bueno amigo básicamente eso mira me la contó a mí también yo vio a mí sí mira te iba estando una llama con el pico aquí te trancaba no sé si ustedes recuerdan la parte del trailer de esta temporada que empezaron a volar así no sé si se acuerdan en este platillo sí no para allá para este lado que se veía así no sé si se acuerdan que se veía así doblado en la temporada pasada no no es la temporada el trailer mira 20 20 es cierto ya ya dame 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 oh mira se fue la llama la estaba matando con el pico no se fue mira el poquito vida que le quedaba bien vamos donde lo que tú decías mira acaso ustedes se acuerdan que metete ahí y sigue derecho esta es una parte del trailer cuando uno se va así para hacer la derecha no sé cuál lugar era pero era doblando sin el aire creo que fue en este lugar sí es cierto pero bueno amigos básicamente es de caer en las zonas que están así destruidas por los platillos voladores exacto siempre que hacer es saltar ahí y listo se las cuenta a mi gallina nos vemos hasta la próxima amigos bye no se olviden de suscribirse a punto review y a mati tv exacto recuerden darle like comentar que les pareció el vídeo y si les gustaría jugar con nosotros una próxima partida dejen su ID por los comentarios para que juguemos después exactamente bueno amiguitos y suscribirse y que no se suscriban activen la campanita también exactamente bueno amiguitos bye hasta la próxima bye 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 bye